Bienvenidos a las cápsulas formativas de INTECAP. Mi nombre es Juan Carlos Sajanel, de la Especialidad Informática, y formo parte de la Escuela de Formación de Instructores. En esta ocasión, aprenderemos sobre la seguridad de una base de datos. Los temas a tratar son modos de apertura, creación de archivos ACCDE, uso de contraseñas, copias de seguridad y compatibilidad con versiones anteriores del programa. Empecemos. Para que una base de datos de Access 2016 sea compatible con versiones anteriores, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, seleccionar la ficha de archivo. Luego, guardar como. Elegir, base de datos de Access 2002-2003 o base de datos de Access 2000. Luego, guardar como. En el cuadro, guardar como, elegimos la ubicación de la base de datos. Podemos asignarle un nombre y luego guardar. Gracias por acompañarnos. Espero que este video haya sido de provecho para su aprendizaje. Los esperamos en una próxima oportunidad y no olvides suscribirse a nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.